El complejo minero Jaurí en San Rafael operó desde fines de la década del 70 hasta el 97, aportando más del 65% del uranio requerido por el país. Ante la idea de reactivar la mina, comienza la polémica. Los sanrafaelinos se quejan, ya que aún no se logra mitigar los pasivos ambientales dejados por la explotación previa al 2000, e incluso consideran que contaminará. Desde el gobierno de Cobos se apoya el desarrollo minero como forma de ir tonificando el aporte de las realidades petroleras. Sin embargo, desde las organizaciones ambientales objetan que no existe una ley que regule la minería, actividad que extrae sus recursos del mismo lugar donde se genera el principal recurso de los mendocinos, el agua. Es así que ante la presión social nace en la legislatura en junio de 2007 la ley 7722 que prohíbe usar en la explotación de metales sustancias tóxicas tales como el teanuro. Un año después, en 2008, se abre un nuevo capítulo. Las autoridades anuncian una inversión de 277 millones de dólares para explotar cobre y oro en la zona de El Yalguarazo, de Ufayata. Los empresarios aseguran que el emprendimiento se adecua a la ley recientemente aprobada. La noticia vuelve a sulfurar los ánimos, pero esta vez surgen voces a favor y voces en contra. ¡No se leen a los mendoza! 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 Sabemos que el Parlamento tiene que trabajar y tiene que decidir frente a un tema importante para Mendoza. También sabemos que nosotros defiendemos los intereses de Mendoza. En la audiencia pública que estipula la ley, los argumentos a favor esgrimen la necesidad de crear nuevos empleos. Las voces en contra, la contaminación que generaría el santato sobre el agua de la cuenca de El Yalguarazo. Tras dos años de estudios, la legislatura decide a último momento no darle la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental al millonario proyecto por falta de consistencia técnica, pero por sobre todo, nuevamente, la presión social que aqueja al oficialismo y su candidato a gobernador Francisco Pérez es la que decide. Desde Malargue, provincia de Mendoza, nos acompaña también su gobernador, donde va a estar este mega emprendimiento que nos va a... que es hoy creo el emprendimiento minero más grande del mundo y en materia de potasio. A principios de 2012, Cristina Fernández anunció el inicio de Potasio Río Colorado. A 200 kilómetros de la villa cabecera de Malargue, el proyecto promete extraer 2.400.000 toneladas de potasio para la producción de fertilizantes y generar así más de 3.600 puestos de trabajo. Con la concreción del proyecto Potasio Río Colorado, la Argentina se posicionará entre los cinco mayores productores de fertilizantes del mundo, con una producción aproximada del 10% del mercado total. A pesar de las objeciones ambientales, el proyecto avanza a buen paso y se convierte en una de las principales banderas del gobierno. En estos momentos hay dos contratos principales, que son los que están llevando adelante primero la infraestructura y actualmente donde estamos la obra principal son dos grandes empresas y después alrededor de esas empresas girarán aproximadamente de 15 a 20 empresas abastecedoras de todo lo que necesita esto que está en el medio del desierto. Este proyecto potencia a Mendoza y a la Argentina en los primeros puestos. Del tercer a quinto puesto, fácilmente nos va a posicionar como un productor de este producto esencial para la industria alimentaria del mundo. Sin embargo, a fines de ese mismo año, la firma brasileña anunció el freno de las actividades por la situación económica argentina. En el año pasado, calculan 6.000 empleados despedidos. Nos prometieron hace más de un año, gobernador, con banners y sin banners, la mina iba a abrir de nuevo y ya llevamos más de un año y no tenemos respuesta, necesitamos trabajo digno. Tenemos 6.000 empleados directos y por ahí que hayan 4.000 desocupados. Hablando de la zona sur, San Luis, general, 4.000 empleados. En septiembre de este año, el Ejecutivo abre otro capítulo enviando a la legislatura dos nuevos proyectos mineros. A poco de comentada la discusión para aprobar su declaración de impacto ambiental, uno de ellos cae por la falta de relevamiento de glaciares en la zona. Y a Nigla, justamente, es el instituto que está aquí en Mendoza de Conicet, encargado de realizar este inventario. Y todos vemos como muy positivo, tal vez esperar algún tiempo, pero contar justamente con esa información precisa de los glaciares en la zona para poder avanzar en otras etapas del emprendimiento. En Carrera solo queda Hierro Indio, un proyecto para explorar una vieja mina a reactivar. El pueblo vuelve a manifestarse a favor y en contra. Esta declaración de impacto ambiental tiene dos problemas importantes. El primer problema es que no menciona a las comunidades poesteras aledañas al proyecto y eso nos parece una omisión bastante grave. La segunda omisión importante es no prestar debida atención a los sectoriales que hablan de los acuíferos en la zona. Y esos acuíferos son muy importantes porque esos acuíferos están directamente conectados con la cuenca de la Tuel. Creemos que los proyectos mineros nos van a dar trabajo, que necesitamos, y en este momento Malargo está necesitando mucho trabajo porque no se olviden que Potasio se postergó, por lo tanto quedó mucha gente sin trabajo. Tras 70 días de discusión en el Senado, se da media sanción a la norma. Ante la noticia, General Alvear, pueblo vecino independiente de la cuenca del río donde se instalará la mina, bloquea las rutas y reclama el rechazo total al proyecto, a pesar de que un dictamen de irrigación estima que el agua a utilizar será muy poca. En una sesión express, los diputados admiten que la presión social condicionó la decisión. Rechazo y archivo para hierro índice. Resulta la rechazada, por lo tanto, pasa a la recibo, y de la sesión presidencial. Hablar de minería no es posible desde la generalización. Los minerales a extraer no siempre requieren de los mismos procesos, ni de la utilización de grandes cantidades de agua. Sin embargo, todos los proyectos han enfrentado el mismo rechazo social. La minería se convierte así en el mayor desafío de la sociedad mendocina, que merece un debate serio y no coyuntural. 7 minutos 50 ha durado este informe y hemos tratado de repasar los últimos 10 años, podemos decir, de iniciativas respecto de la explotación minera. Y ahora nos quedamos en la actualidad. Con Mario Urzú vamos a anclar todo lo que pasó después de la última sesión especial del viernes. Y los tres últimos proyectos, los tres en Malargue, Gustácio, Río Corregado, Gumbale, Cerro Amarillo, que se descartó apenas se inició, y Hierro Indio, el último, el que pasó al archivo. Anoche en Malargue hubo manifestaciones en las calles con funcionarios, con dirigentes importantes a la cabeza. Allí estuvo el intendente al frente del reclamo, también con el diputado provincial José Muñoz. ¿Qué es lo que plantearon allí? ¿Qué es la legislatura? Bien temprano esta mañana iban a pedir el desarchivo del expediente, que se remita nuevamente al Ejecutivo, que se corrija las cuestiones que hay que corregir y que vuelva a la legislatura lo antes posible. Por supuesto, descartan, que sea durante el mes de diciembre y sería durante los primeros días del año que viene. El pueblo de Malargue dijo, acá estamos, somos de Mendoza, estamos presentes, queremos el desarrollo de la industria minera, queremos el desarrollo de una actividad económica totalmente lícita y queremos que se controlen todos los procesos y dar seguridad y garantías a la población de que los procesos del desarrollo de la industria minera no tienen ningún tipo de impacto ambiental negativo para que la gente se quede tranquila y se pueda desarrollar esta actividad. Otro hombre del oficialismo que salió a hablar bien temprano también es Alejandro Abraham, el diputado nacional por el Frente para la Victoria por Mendoza, quien pidió un plebiscito. Dijo, a ver, si los mendocinos son mayoría, los que dicen minería no, que lo expresen en las urnas, que no sean 25.000, 10.000 o los que sean, en general al ver que se oponen a esto. Juan Carlos Jalip, desde el radicalismo, hombre que fue vicegobernador de la provincia, tomó el guante y lo presentó en la legislatura, esto de plebiscitarlo, aunque no coinciden los tiempos. Jalip quiere que sea en 2016, en un año no electoral, en tanto que Abraham pide que sean las próximas elecciones. Creo que es necesario que Mendoza amplíe su matriz productiva, necesidad de trabajo, tenemos un Estado prácticamente desfinanciado, así que me parece que es una alternativa lógica y siempre con los cuidados ambientales correspondientes. Bueno, si lo que se está discutiendo es que no tiene consenso social la actividad, me parece que sería bueno poderla plebiscitar a ver qué piensan los mendocinos, y tenemos casi un año para que se puedan exponer todas las posturas, las que estén a favor, las que estén en contra, hacer docencia, generar conciencia social, si lo que se discute es la voluntad popular. Bueno, qué mejor que consultar la voluntad popular mediante un plebiscito y no andar interpretando el arte, unos pocos que podemos estar equivocados. Esta tarde se realizó un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Minero, fue en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Mendoza. Allí en la UTN fueron convocados por el gremio AOMA, la Asociación de Obreros Mineros Argentinos, allí está el diputado José Muñoz, los principales dirigentes del oficialismo que acompañan la idea de reactivar la minería en la provincia, el ministro de Energía, Marcos Sandomenio, fue uno de los disertantes allí en la mesa, el secretario general de AOMA a nivel nacional estuvo también participando de esta mesa de diálogo, minería y sociedad fue el debate, y también representantes del sector empresarial. Allí, Julio Totero, de la metalmecánica, y el secretario general de AOMA, le decían esto a noticieros. Sin la minería, nuestra actividad, que es la metalmecánica, no tendría sentido porque no tendríamos que procesar. Pero algo mucho más gráfico, dijo un sacerdote del Vaticano hace poco tiempo atrás, en una conferencia del Papa, ¿no? Te dijo, y en tu casa les hablas todo lo que proviene de la minería, lo único que te queda es el crédito que tenés para pagarla. Entonces, bueno, el cemento es minería, el yeso es minería, los metales son minería, creo que hay que estudiar, informarse, no dejarse llevar por fundamentalismos o por a veces ideas equivocadas. Hace mucho tiempo que estamos con este inconveniente de la minería en Mendoza. Y bueno, pareciera ser de que donde están los votos, en definitiva, es donde hacemos lo que nos vienen a prepotear. Aparte, bueno, no sé, siete u ocho años, no me quiero equivocar, pero que estamos esperando que la justicia la termine, en definitiva. Pero vuelvo a repetir, no se puede prohibir para una sola actividad sustancias químicas cuando hay un sinnúmero de actividades aquí en Mendoza que las utilicen. Ayer la plaza hacía mención a esta, ese pedido de inconstitucionalidad que se planteó ante la corte a nivel nacional de parte de Ahoma cuando se sancionó la ley 7722 aquí en Mendoza. El ministro de Energía, Marco Sandomeni, decíamos, estuvo presente en este debate, también dio su parecer, habló de un mea culpa, el que se debe hacer desde la dirigencia política en Mendoza por no ponerse al frente de esto, demostrar cierta falta de liderazgo, pero también habló de un caso y de un hecho que hasta ahora no se había tocado, un rótulo, el bullying a la minería. La actividad es legal, o sea, estamos por allí haciendo bullying con una actividad que es una actividad industrial, de años, de muchos años. Hay que ser muy responsables porque se ha hablado mucho y se han dicho muchas cosas que no tienen nada que ver con la técnica ni con la realidad de la industria minera. Entonces, no se puede ser tan irrespetuoso o irresponsable de eliminar una actividad que es legal, de nuevo. No hay una actividad legal en el mundo. De hecho, si ustedes miran más o menos fijos todo lo que tienen en la mano, todo tiene que ver con la actividad minera, todo. Ahora, esto que yo les cuento es racional, lo otro es político. Bueno, vamos a meter en el tema político que ha terminado en el tema judicialista, el enfrentamiento que aparece en las últimas horas entre el intendente y el general Alvear, el gobernador Francisco Pérez, son hombres de una misma fuerza política.